29 de noviembre del 2016 ayer yo estaba parado literalmente en este sitio y cuando vi este parque dije que bonito fuera que pudiéramos sembrar en ese parque y ya hoy es una realidad hoy estamos sembrando con la policía nacional de colombia la mejor policía del mundo y hemos mandado unos cadesteros como ustedes pueden ver con la policía interesante y estábamos en esa mesa al final y si se puede todo en la vida se puede los invito a que por favor todos sus sueños luchen por convertirlos en realidad que si se puede Dios los bendiga